Café Compadre Café Compadre Café Compadre Café Compadre nace con la idea de crear una cadena justa y sostenible para todos los actores dentro de esta cadena empezando con el agricultor pasando por los intermediarios y que también sea justo con el consumidor final Un compadre es alguien con quien no tienes una relación sanguínea, pero que es muy cercana a ti alguien con quien puedes confiar, alguien que te puede dar una mano y eso es lo que nosotros queremos transmitir una comunidad de compadres entre los agricultores y nosotros y entre los consumidores finales una relación de compadre. Compadre se caracteriza por utilizar energía renovable en su proceso de producción nosotros hemos instalado una planta en la misma comunidad de donde sale el café, donde están nuestros agricultores y esta planta funciona con energía solar tiene dos tipos de energía renovable por un lado tiene los paneles solares que llaman energía fotovoltaica que alimenta de energía a ciertas máquinas en la planta y aparte tiene un tipo de tecnología que se llama concentración solar que es básicamente como una antena parabólica llena de espejos que concentran el reflejo de los rayos del sol en un solo punto y eso permite que se llegue a más de 200 grados sin necesidad de gas ni electricidad y que con esto se pueda tostar el café debido a que hemos instalado esta tecnología en la misma comunidad es que el café se puede procesar ahí y la gente de la comunidad puede participar para en el proceso de producción y por ende ganar más dinero Estar en un emprendimiento social de todas maneras es muy importante estar lo más que puedas en campo una cosa es entender la situación del agricultor y otra cosa es sentirla bueno para mí un emprendimiento tiene dos pilares muy importantes uno es la gente quien te acompaña quien es tu equipo y por otro lado es la motivación la razón por la cual tú estás emprendiendo si tienes esas dos cosas como pilares las cosas salen adelante nosotros tuvimos la suerte de estar en un programa de incubación de Utech Ventures un inicio y luego hemos ido recibiendo apoyo de otras organizaciones que apoyan este tipo de emprendimientos sociales como es NEST por ejemplo que es una ONG que nos brinda apoyo y ellos nos han ido conectando con especialistas en temas comerciales por ejemplo entonces empezamos a ir a las ferias nosotros mismos ir a las ferias no contratar a nadie nosotros mismos ir y tratar de entender qué cosa era lo que buscaba la gente qué cosa era lo que llamaba la atención qué les gustaba cuánto estaban dispuestos a pagar los primeros años de comercialización fue básicamente eso estar en todas las ferias y eventos posibles compradres se pueden encontrar para el consumidor final en las bolsas de 250 gramos estas pueden ser presentaciones en grano un molido medio un molido fino dependiendo del tipo de cafetera que tú tienes y también tenemos presentaciones para el sector corporativo oficinas restaurantes o cafeterías en bolsas desde un kilo nosotros organizamos viajes de más o menos cuatro días tres noches a la zona de producción lo hacemos a través de pausa travel que es también un emprendimiento social que busca impulsar todo este turismo vivencial este turismo sostenible introducimos a las personas en el proceso del café y también conocen un poco a la comunidad esta comunidad se llama Sauriaki entonces aprenden a hacer masato ven como es que cocinan ahí y hemos tenido unos cuantos grupos todos súper satisfechos es más tenemos gente que viene de Estados Unidos a hacer ese viaje Invito a todos a que se sumen a esta revolución de consumo responsable puedes entrar a la web y desde ahí escribirnos un correo con tus requerimientos luego también los pueden encontrar en retail en algunos puntos orgánicos como por ejemplo en flor y fauna si tomas café si quieres apoyar el emprendimiento la sostenibilidad quieres crear una cadena justa simplemente con una decisión de compra de que café vas a comprar ya estás haciendo la diferencia